Bueno, y seguimos fortaleciendo nuestros contenidos del Canal Troy. Uno de ellos es el café de la mañana. Hoy tenemos invitado en entretenimiento del Canal Troy a su conductor y su director, Andrés Maljarres. Bueno, estamos muy pendientes de todos esos cambios que se vienen para este segundo periodo del 2020. Andrés. Ronald, buenas tardes para ti y para todos los televidentes. Felices y nuevos seis meses. Básicamente es eso. Cada seis meses el Canal Troy y todos sus programas se renuevan para poder llegar a más audiencia, para poderle refrescar un poquito esas mañanas en el caso del café de la mañana a nuestros televidentes. Y sí, llegamos con algunos cambios o algunas transformaciones en algunas secciones, siempre manteniendo, por supuesto, lo que es el café de la mañana, la casa del Canal Troy, la sala principal donde llegan absolutamente todos los invitados, donde llega, por supuesto, cada uno de los integrantes de los diferentes programas y demás. Entonces, pienso que es un café de la mañana mucho más ágil y renovado el que vamos a presentar hoy por hoy, que además tiene una conexión directa con el tema digital. Perfecto, parece muy bien. A través de redes sociales, Andrés, muchas personas también están viendo que están en compañía, por supuesto, de Andrés Majarres, de su merced y también de Damaris. ¿Pero qué pasó con Laura Patiño? ¿Qué pasó con Laura Patiño? Pues ahorita, como ya todos saben, estaba en su licencia de maternidad con la bella Julieta en casa. Aún así, hemos hecho ya la vinculación a Laura en nuestro programa de nuevo porque estamos a días, hay que decirlo de volverla a tener en nuestro set. Entonces, poder entregarle a Laura una sección como Escuela para Padres con Laura, yo pienso que ya la gente va a poderse sentir un poco más identificada porque en algunos momentos no éramos papás los que estábamos frente a esa sección y en esta oportunidad va a ser una mamita la que va a estar muy atenta a todos estos consejos de los padres. Muchísimas gracias a Andrés Majarres, conductor y nuevo director del Café de la Mañana, a quien le auguramos muchos éxitos en esta nueva temporada y a todo su equipo de trabajo.